¡Suscríbete al canal! 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 No, no, cabrón, joder, puta mierda, a ver, por aquí, vale, vale, eh, Rodrigo, esto es una puta mierda, yo no sé jugar a esto, vamos a ver, si tengo esto mal puesto, joder, esto es correr, ¿no? ¿Cómo se corre? Sprint, options, controls, sprint, left shift, vale, si está bien, si, no, mierda, esto no quería hacerlo yo, vale, esto aquí, ahora por aquí voy a hacer esto, voy a hacer esto de vez, esto aquí, pa, esto aquí, pa, y esto aquí, voy a poner el resto, Enderman, bueno, Enderman va, joder, no sé qué coño he dicho, fuck it, por favor, salte de aquí, que voy, a ver, eh, no sé quién coño me está llamando aquí, bueno, llamando, ¿sabes? Como si estuviera muy solicitado, eh, a ver, eh, 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 bueno, Rodrigo, ¿qué tal con Carlota? Ah, no, qué terapio, for, ay, coño, es con esto, hostia, sí, 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 qué duro esto, eh, bueno, la verdad es que no hace nada, eh, vale, voy a poner esto, voy a poner esto, eh, esto, pa, 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 esto aquí, esto aquí, pa, eh, esto, salmed 3, salmed 3, 9 de daño, 10.5 de daño, bueno, esto, 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 y luego esto, esto no le toco nada, ya está, voy a salir a batallar por aquí, por los hoods, ya la verga, a menos el que tengo aquí, hostia, sí, sí, eh, bueno, vamos a hacer así, como dirán aquí, estoy jodido, eh, por puta, estaba claro, hostia, estaba clarísimo esto, como que no hay nada, a ver, eh, voy a jugar otra vez, Rodrigo, solo una más, voy a jugar a Team Skywars ahora, eh, aquí, va, eh, aquí, que coño es estos chest, no, esto, eh, esto aquí, esto, normals, domicrolls, projectiles, softlocks, no sé qué coño acabo de votar, la verdad, eh, esto aquí, yo quiero a la Enderman, eh, y por aquí, y pues, no sé, yo quiero Team 4, no, ahí está, Team 4, vamos a hacer un poco de parkour, joder, me acuerdo de hacer parkour este, lo que, lo vuelvo a ir a hablar ya, hostia, ¿no deja saltar aquí o qué? hostia, mierda de caballo, tienes una la gente o qué, 14, 24, vale, vale, faltan 10, eh, joder, yo no sé de jugar a esa mierda, esto se puede subir aquí, no, la verdad, joder, dejadme pasar, así que no veo nada, eh, bueno, está aquí, es cierto de que se puede jugar así, este juego, pero no deja saltar, hostia, 14, 24, tal, eh, por favor, puedes parlo ya, por favor, hostia, 5,45 segundos, 17 jugadores, he sido ya, trrrrr, vale, eh, voy a ir aquí, esto, aquí, pa, sí, ahora que, vale, tengo que hacer, ese cofre es mío, ese cofre es mío, vale, ese cofre es mío, 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 ese cofre es mío. ese cofre es mío, ese cofre es mío, ese es una rota, ese es una rota de dos patas, en el que hay cosas, por favor, coño, cabrala puta que me suicido tú, eh, esto aquí, no hay nada aquí, ¿verdad? hostia, que me caigo tú, eso es una mierda, no sé si te habéis dado cuenta, presión malísimo, eh, que hay nada, dale, este lo he cogido acá, sí, cojidísimo, 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 vale, voy a hacer así, cojidísimo, sí, cojidísimo también, eh, cojidísimo, tío, pues, cabrón, hijo puta, por aquí hay, tal, ya no hay más compresión, vale, esto sí, coño, está aquí, esto pa, 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 vale, esto sí, vale, esto salen, vale, salen dos, salen tres, esto cuánto es, pa, y esto dos, protección dos, protección tres, vale, luego viene aquí, eh, manzana, ¿no? esto, luego esto, luego esto, luego esto, por si acaso, esto, esto aquí, la verdad, todo aquí, eh, y la lavaba aquí, ya está, ya, sería más cosas tú, tu puta madre, qué coña, qué puto arco, veis, aquello que ya, ¿verdad? te voy a mentir, yo quiero un puto arco, de aquí, eh, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, y esto, aquí, esto aquí, eh, la verdad, aquí, ah, ahí está, muy mierda, vale, está así, ya está, ahí, ahí está, el giro ya lo tengo, y que, te he tratado más cada hostia, a tomar nada, pasada de noche vale, a ver si se corre así nada, joder, que asco dan, tío roba todo, hostia, hay puta arco, vale recuerdo que tengo yo aquí ojo, ojo power 2 power 2, power 2, vale este aquí, este aquí yo que se, tío no se, ya esta y esta espada sarmes 2, sarmes 2 sarmes 2, sarmes 3, vale, tal, hasta aquí ya tenemos un attack esto fuera y esto aquí para las armas que tengo y ahora aquí, mira no tengo el optifine, joder yo tenía una cosa no veo nada joder me gusta ver es que en el cielo no llevo gafas ni nada o sea, no tiene nada que ver, pero mirad los ojos joder a ver si ahora joder se le da se le da va se le da entonces tengo que ver con las putas arco pero ya no se ve vale Puedo dar a alguien, se hace si le da uno, se hace si le da, otra vez le da, voy a dar, una vuelta a dar, tengo una punta enderpearl aquí, pero bueno, ya vale, eh, fuck, eh, ¿cómo pongo esta? Eh, ar, eh, joño, ¿cómo se escribe esto? Así, ¿no? Eh, ¿cómo pongo esto? Así. Eh, snowball, vale, snowball lo quiero yo. ¡Qué maluta! Coño, que no sé jugar, hostia, bueno, ya estoy en el vídeo, ¿vale? Yo no sé jugar a este juego, ¿cómo podrás ser? A tomar por el culo, eh, ¿cómo pueden ser con esto? A ver, a ver, a ver, a ver, esto va a ver, esto va a ver, a la verga, eh, fuck, ¿cómo se pone esto aquí? Ahí está, bueno, Rodri, hasta luego, a tomar por el culo, yo no quiero poder poner esto, 알�,мотр y, alas, por favor. no, 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 no. No, no,ports, of course, la possibility por lo que que proposas a losروado, ahorita puro quedrum, o menos, lo ha pasado por todo. No, que genial es posible, eh bien, dec Sacred organismos, gado, lo